Que calor, que calor, en la discoteca, que calor, llega Para la muñeca por favor, que calor, en la discoteca, que calor, llega Para la muñeca por favor, esa rubia no me entiende si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción a la perfección, por mi patria, por mi nación Ninguna discriminación, aquí no hay raza ni religión, báilalo por obligación Que calor Que calor Que calor, que calor, en la discoteca, que calor, llega Para la muñeca por favor, por favor La mujer me la como al vapor, en la playa bañado en sudor, los bikinis te quedan mejor Tú eres mi amor, mol, 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 cada vez que veo en su booty yo me quedo loco Tú le das a bajo mami con muchos a oco, como tú lo mueves en el mundo lo mueven poco Dale, 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 baila lo loco, como tú lo mueves en el mundo lo mueven poco Dale, dale, baila lo loco, como tú lo mueves en el mundo lo mueven poco Calentamiento global, anda suelto el animal, mano arriba el que real Que calor, que calor, que calor, que calor, que calor, para la muñeca por favor Que calor, que calor, que calor, que calor, que calor, que calor, en la discoteca, que calor, llega Para la muñeca por favor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!